Ya, entonces, el acento que me restó, ya, a ver, 6 menos 4 serían 2, y bajamos el 4, ya, aquí sería, ya ves, como les dije, eran 8, y ahora, como es 24, entonces poníamos 8 menos 24, porque 3 por 8, 24, sería 0. Ya, ahí está, mi joven. Ya, entonces, como pusimos, sería 88. Ahí. 88, ya, porque estos dos son divididos. Ya, ahora vamos, 264 dividido para 11, 264. Sí, pero vamos a ver. Veamos, veamos qué número pensaréis. Yo creo que me va a salir unos 30, no supongo. Bueno, 2 por 1 serían 2. Bueno, ya, vamos al portal. Bueno, ya, vamos.